Bueno, nosotros hemos concluido un expediente de responsabilidad patrimonial con todos los criterios técnicos y jurídicos que los servicios del Cabildo han desarrollado en el área de Hacienda. La conclusión es que todos los que intervinieron en la ejecución de la misma, es decir, el director de obra, los aparejadores y las contratas son responsables de esos vicios ocultos que se produjeron en la ejecución de las obras y por tanto están obligados, en nuestra opinión, a repararlos. Ya la fase administrativa ha concluido, ahora queda que si ellos plantean algún recurso pues también lo podamos resolver, o sea, el recurso lo resolverían en primera instancia nosotros y si quieren seguir peleando pues ya sería en el ámbito judicial. Lo que yo le pido tanto a Calatrava como a las contratas es que traten a Tenerife igual que trataron a Valencia en donde también en su momento se produjeron en la Ciudad de las Artes de la Luz problemas similares a los que ha dado el tren Cadiz aquí y a costa del despacho de Calatrava y de las empresas contratistas incluso una de ellas era la misma, se sufragaron las reparaciones pues yo lo que le pido a Calatrava que trate igual a Tenerife que a Valencia. En su momento se hablaban de 18 millones de euros, podría ser el... Bueno, nosotros hemos estimado que esas reparaciones pueden tener un coste de 18 millones de euros más un lucro cesante que estaría vinculado a que las obras podrían generar un cierre parcial del auditorio y eso genera pues una reducción de la actividad y por tanto un lucro cesante que está estimado en 6 millones de euros. Pero esas cifras son estimativas dado que estarán definidas cuando se apruebe el proyecto de reparación y se ejecute el mismo, que en principio se han estimado esas cantidades pero va a depender definitivamente del proyecto de reparación que tienen que elaborar las empresas y el despacho de Calatrava para ejecutarlo.